Música 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 Bueno mis amigos, aquí el Joss nuevamente con esto de Assassin's Creed Rogue, amigos Y, ah, ahora otra vez volvimos a New York New York Oh yeah Estamos reuniendo naves y provisiones pero es difícil sin un destino específico Ok, sí Los hombres se van a volver mierda por ti No te da igual, bro, no te da igual Pronto encontraremos el próximo yacimiento ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Soy muy observadora, Mentor El artefacto estará listo Muy bien Manténme informado No me friegues Ustedes también lo voy a matar así como da igual Música Música Muchos criminales de Nueva York le rinden cuentas a ella, hay que encontrar al Gran Maestre Ok Ok, hay una pequeña Esta es una pequeña actividad secundaria la cual no voy a cumplir porque ustedes saben que las actividades secundarias se demoran y nosotros tenemos que centrarnos en la principal secundaria, yo la cumplo cuando ustedes saben yo solo, triste, deprimido y acongojado Hola Lola La situación está muy mal Los asesinos ya saben cómo funciona la caja de los precursores Ya están preparando una expedición Entonces debemos detenerlos Hope tiene a cientos de hombres y las autoridades no hacen nada ¿Y si nos hiciéramos pasar por sus hombres? Sería un delito tan grave que ya no ignorarían a esos bandidos Parece un plan excelente, Jack Y que así sea Averiguaré qué esconden los asesinos Ok, eso quiere decir que no vamos a disfrazar de asesinos El jefe quiere que alborotemos Disfruta mientras puedas, eh Ok Alborotaremos O sea, prácticamente vamos a disfrazarnos Junen ¿De cuándo acá Los benditos Tipos estos Son tan habilidosos Corriendo No, por Dios A por Dios Tenemos que Depresa, estúpido O moriremos los dos Ok Deben bajarse en algún momento Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Tú no eres tan rápido Como lo es Arno Arno puede subir eso En Menos de nada Tú te demoras mucho No, tengo que encargarme Los dos No me friegué Cuárdame No por Dios Ok Esto es como la historia de Superman O sea, esas gafas no hacen la diferencia Mi querido Eddie Murphy Y ya tienes un plan El fuerte hay muchos prisioneros Entra e iza los colores de la banda Cuando lo hagas los liberaré ¿Vas a liberar a unos esclavos que trabajan con los asesinos? Bueno Habrá que oponerles al ejército, ¿no? Recuerda Iza la bandera y crearé un infierno Ok Ok En teoría Solo en teoría Quiero coger el dinero Pero ok Eso solamente es la teoría En la práctica va a ser muy complicado No soy un hombre agaro Ok Se supone que debemos Subir Sí Oh por Dios Se armó Se armó la gorda Ok 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 Al menos no hay que forzar la cerradura manualmente Como Oh se me iba quedando por favor Se me iba quedando una Ok Vamos mi amigo Vamos mi amigo Ok Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh no Un minuto No tenemos tiempo para coger esa mierda Vamos 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 Oh Dios Oh Dios Arrivederci cabrones Estamos tratando Porque no te puedes tirar ahí O sea, eso es una No friegas Oh si ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Los prisioneros huyeron Nos ayudaron desde fuera Eran demasiados Bueno, pues vamos a tener que arreglarlo, ¿no? Es hora de que acabemos con esos criminales Funcionó, Jack Con suerte El ejército aplastará a esos bandidos Yo me gano mi suerte Oh si Boom Y Boom Y Ah o no Ok, el 90% Bueno mis amigos de aquí Vamos a ver este gameplay señores Recuerden aquí un juego de George Proyectos de gente de verdad de pornografía Suscribanse al canal si no se han suscrito Denle like al video si les gustó Si no les gustó, denle like Yo no tengo ningún problema con eso Mis amigos Por favor Suscríbanse Estamos jugando todos los días Ya es lo que es subir videojuegos todos los días Todos los días van a haber videojuegos Así que señores como siempre Arreglarse Chau strategizar Polly Chau 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 Gracias por ver el video.